El bebé ha pasado durante nueve meses dentro de un líquido que está a una temperatura de 36-37 grados centígrados y entonces el bebé nacerá de un medio acuático a otro medio acuático. El calostro va a ser mucho más rápido. Puedes estar acompañado de las personas que tú quieras, tu esposo, tu mamá. Tu recuperación va a ser más importante y no hay rutinas hospitalarias. Todo es de forma completamente natural. El bebé va a estar más saludable y va a tener un apego inmediato contigo. Te va a reconocer más rápido, sin químicos, con oxitocina natural, sin episiotomía, sin cortes, sin bloqueos, sin nada que no te gusta completamente al natural.